Bueno, buenos días. La presentación mía se va a referir a los nuevos retos y los cambios de la red académica del Ecuador y también de Latinoamérica para el 2017 o hasta el 2017. Nosotros somos la red avanzada del Ecuador, lo que se conoce como la ENREM, y nos ocupamos de brindarles diversos servicios a nuestros miembros, que no son más que las instituciones de educación superior, colegios, institutos tecnológicos e instituciones que realizan investigación en el país. Estos servicios se pueden ver resumidos acá. Son servicios de conectividad, que son fundamentalmente a los que yo me voy a referir ahora. Servicios de infraestructura, se les brinda servicios en la nube, el mismo servicio del CECIRT, servicios de colaboración para que los investigadores de las instituciones puedan trabajar o colaborar entre ellos, repositorios digitales, financiamiento de proyectos, capacitación y también participación o asistencia a eventos científicos relacionados con el medio. Referente a los proyectos de conectividad que hemos estado trabajando hasta la fecha, tenemos fundamentalmente, por hablar de tres proyectos. Estos son el proyecto VELA, para los que no le conocen, perdón. El proyecto VELA, fundamentalmente lo que es, es nos va a permitir la interconexión entre las redes avanzadas de Europa y las redes avanzadas en Latinoamérica. VELA significa Building European Links with Latinoamérica, construyendo enlaces entre Europa y Latinoamérica. Este proyecto se divide en dos partes, el proyecto VELA, la parte de la construcción del cable submarino entre Portugal y Fortaleza, que debe estar terminado para inicios del año 2019, primer trimestre seguramente, y bueno, viene con financiamiento de la Comunidad Europea. Ya voy a hablar más específicamente de ellos. La parte terrestre, la parte terrestre debe estar lista para finales del 2018 y se realiza en colaboración con Red Clara, que son todas las redes académicas de Latinoamérica, y las ENREM, las redes avanzadas de cada uno de los países interesados, cada uno de los países por los cuales va a circular esta conexión. También voy a hablarles de la nueva red avanzada que hemos implementado dentro del país, ese es uno de los proyectos estrellas del Cedia y de conexión, perdón, proyectos de conexión con los Estados Unidos, es esta que se ve acá, que nos permite mejorar por muchísimo el ancho de banda y la interconexión con otros pares y también con la internet comercial. Correcto. Respecto al proyecto Vela, que fue el primero que le mencioné, es un proyecto en conjunto entre las ENREM de Latinoamérica y de Europa. Nos va a permitir una conexión directa entre estos países y podríamos alcanzar una velocidad máxima estimada al momento de alrededor de 4 terabits de velocidad. Este proyecto tiene un costo superior a los 56 millones de euros, de esto la Comunidad Europea nos financia 28 millones de euros para finalizar este proyecto. Consta de más de 25 mil cables de fibra óptica oscura, 25 mil kilómetros de cables de fibra óptica oscura, y ya se firmó el acuerdo de participación en el proyecto. Se divide en dos partes, el proyecto Vela Terrestre, como les había indicado, para el último trimestre del 2018 ya debe estar listo, y el Vela Submarino para el primer trimestre del 2019 ya debe estar totalmente listo. Actualmente se están licitando los enlaces de la parte nuestra, de la parte terrestre de Vela, para poderles implementar. ¿Qué ventajas nos permite como red avanzada o como redes avanzadas este proyecto? Nos permite primero que nada la interconexión, la conexión directa con nuestros pares, con nuestras redes avanzadas en Europa. Nos reduce también los costos de internet comercial, pues nos permite adquirir internet comercial, capacidad de internet comercial, a menos de un 10% del costo que actualmente tenemos. Y también nos permite incrementar las capacidades a futuro, las capacidades internacionales, de manera ilimitada, solo limitada por la técnica y con costos marginales. El siguiente proyecto es la conexión a los Estados Unidos. En este proyecto nos permite tener un canal autónomo de comunicación directa entre las redes nuestras, la red nuestra y las redes de Norteamérica. Además, este canal con los Estados Unidos nos permite mejorar la conexión con red clara, comunicándonos a través de red clara a través de los puntos que tenemos en la Florida. Al momento tenemos un canal abierto de 10 gigabits de capacidad a Jacksonville. Esta red ya está operativa desde el primero de junio del 2017. ¿Qué ventajas nos trae esta conexión con los Estados Unidos? Nos permite nuevamente mejorar la capacidad de conexión con nuestros pares en Norteamérica, por ejemplo, con Internet 2. Nos permite reducir también los costos de internet comercial a un 10% del valor que actualmente se está pagando, sincerando los costos del Internet hacia el exterior que nosotros tenemos. Pero sobre todas las cosas, un primer impacto que ya hemos tenido nos ha permitido triplicar las capacidades de nuestros miembros, de nuestras instituciones miembros, sin incrementarles los costos a ellos. Esto se está realizando en estos momentos y ya para julio debería estar completado esta labor, debería estar completada este trabajo. El proyecto, digamos, estrella, más ambicioso que tenemos en el Cedia es lo que conocemos como la nueva red avanzada. Ya les voy a mostrar unos gráficos de ello. Este proyecto, tenemos un contrato firmado, un IRU firmado por 15 años con el proveedor que ganó la licitación, el CONET de Ecuador, nos permite acceder o manejar aproximadamente 4.500 kilómetros de fibra oscura, acceder a 40 canales ópticos de este de este proveedor, nos permite con la capacidad actual manejar 40 canales de 100 gigabit cada uno. Inicialmente no vamos a iluminar, no vamos a utilizar todos estos canales, solamente vamos a iluminar dos canales. Uno de ellos es para el tránsito del proyecto Vela a través del país y el otro lo vamos a usar para nuestros miembros, nuestras universidades miembros. Lo interesante para nosotros es que el equipamiento óptico, el equipamiento eléctrico va a ser gestionado por el Cedia, ya no vamos a estar subcontratando que se nos manejen estos equipos y esta red ya va a estar operativa completamente a partir del primero de julio, es decir, en los siguientes días. ¿Qué ventajas nos da? Nos da como ventajas una gestión autónoma de nuestra red, nos permite manejar la red de forma más autónoma, nos permite una capacidad de crecimiento casi ilimitado a costos marginales, nos permite también, y eso nos es muy importante, la diferenciación del tráfico nacional del internacional, nos permite reducir los costos de conexión internacional, además de la posibilidad de implementación de nuevos servicios, incluidas redes autónomas a nivel nacional entre nuestros miembros. También a través de esta nueva red, que ya tiene una velocidad suficientemente interesante para nosotros, nos permite implementar o mantener cachés de nuestros proveedores, de los proveedores en nuestra red y esto nos ayuda a mejorar la latencia y la disponibilidad. También una mejor distribución de nuestros contenidos, de nuestro propio tráfico. Nosotros tenemos contenidos como por ejemplo los mirrors de software libre que están funcionando dentro de la red, tenemos aproximadamente seis mirrors y además tenemos todos los repositorios digitales de tesis e investigaciones que se hacen en el país y eso lo podemos distribuir a través de esta red de forma más cómoda, de forma más fácil. Acá podemos ver un diagrama de cómo va a ser la conexión, la nueva red que ya estamos comenzando a utilizar. Como les decía, vamos a usar solo un lambda de 100 gigabit al momento y esta red va a tener siete nodos de apertura hacia nuestros clientes. Ellos van a estar situados, ellos están situados en las ciudades donde tenemos la mayor cantidad de instituciones miembros, Loja, Riobamba, Ambato, Quito, Ibarra y Guayaquil. Además, en los enlaces que van desde Guabo, Guayaquil, Quito e Ibarra contarán con un respaldo físico para responder ante cualquier caída. A través de este camino es donde también circularía aproximadamente la conexión del proyecto Vela, por eso es que lo hemos buscado de esta forma. Para el 2018, para el siguiente año, lo que esperamos es tener habilitados dos nodos más en la costa del Ecuador, en Manta, lo debes reconocer, fue donde ocurrió el terremoto, y en Salinas, que es donde está la mayoría de los accesos a los cables submarinos, que quizás nos va a permitir mejorar la redundancia, mejorar la disponibilidad de nuestra red hacia Internet. En resumen, tenemos a disposición todas las rutas de fibra que Telconec maneja. Si estos ya tienen implementado DWDM, nuestra inversión sería solamente en Transponder para poder incrementar o mejorar nuestra red. Respecto a la red IPMPLS, tenemos diversos acuerdos de conexión con acceso a Internet. Tenemos N canales de 10 Gigabits. A Eprovi tenemos N canales de 1 Gigabit, pero en realidad está sujeto a la disponibilidad de poder incrementar ese canal o la necesidad que se tenga. Y también a las redes avanzadas, a RedClara, Internet 2, Gantt, tenemos N canales de 1 Gigabit y N canales de 10 Gigabit. Nuestros miembros van a recibir, aquí hay un error, aquí debería decir 1, no 10, pero bueno, nuestros miembros van a recibir conexiones a esta red de 10 Gigabit o de 1 Gigabit según la necesidad se va recibiendo, según se va percibiendo la necesidad para que ellos accedan a esta red. Correcto. Esa es nuestra presentación. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, pues estamos abiertos. Gracias. Un aplauso, por favor. ¿Alguna pregunta? Soy Rodrigo de SSLX. Bueno, y aprovecho esta instancia porque a mí siempre me han causado interés y también curiosidad cómo funcionan las redes universitarias en Latinoamérica sobre todo. Porque si uno se fija, o bueno, y todos deben estar pensando lo mismo, las redes universitarias pero están años luz en comparación a la realidad local de cada país en el sector de residencial o de empresa. ¿Años luz atrás o años luz al ancho? Adelante. ¿Ya? Claro, porque ya se están hablando de 100 Gigabit, donde en la región a veces hay probores que llegan solamente a 100 o a 1 Gigabit. ¿Cómo lo hacen? Porque una de las teorías que uno puede tener por qué el costo del ancho de banda internacional es tan caro en Latinoamérica es porque la capacidad de los cables submarinos que ya están tendidos puede estar sobre exigida. Sin embargo, la red universitaria siempre tiene muchos canales de 100 Gigabit, lo cual es un encuentro fenomenal. Pero ¿cómo lo hacen para...? ¿Cuáles son sus relaciones como con los progres privados? Porque me imagino que para poder salir por el Pacífico tienen que tener alguna relación con las mismas telcos que tienen problemas de capacidad en sus redes fiera óptica submarina. Por lo tanto, la oferta es baja. O sea, ¿cómo hacen para poder conseguir los canales de 100 Gigabit en mercados donde quizás no existen esos canales, pero para ustedes sí existen? Bueno, primero te voy a hablar desde nuestra perspectiva porque cada red avanzada en cada país maneja o hace sus negociaciones a su forma, ¿correcto? Si te fijas realmente la conexión esta que estamos haciendo con Europa, realmente la estamos implementando o la estamos poniendo nosotros. No todo es tan fácil como quizás se pueda percibir, ¿correcto? Pero en realidad esta la estamos implementando entre todas las redes avanzadas para acceder a Europa. Y todo lo demás son negociaciones. Si te fijas también el acceso a los Estados Unidos, te estoy hablando de un giga, de canales de 10 gigas, no son exactamente de 100 gigas. Pero depende mucho de la realidad de cada país. Por ejemplo, realmente nosotros somos una red pequeña porque es un país con una población pequeña comparada con Brasil. No quieras ver la red avanzada de Brasil respecto a la cantidad de canales que ellos manejan y demás. Ellos hacen sus negociaciones con los proveedores gracias a apoyo que tienen del sector público. Por ejemplo, nosotros más bien lo que hacemos es negociaciones con los proveedores, pues todas las universidades, a la final nosotros somos las universidades en el caso de Ecuador, todas las universidades negociamos a través del Cedia los canales. No va cada uno a negociar con un proveedor. Me disculpan, yo sé que aquí son algunas personas de proveedores y demás, ¿ya? Pero es mucho más cómodo negociar con 40 universidades y ponerle un precio más alto a que venga un solo ente y sea el que te adquiera la capacidad o te adquiera el canal que tú necesitas. Y muchas personas con tal de estar con la red avanzada, pues nos ofrecen precios realmente interesantes, realmente especiales. Y a propósito, el objetivo de la red avanzada es precisamente el ofrecerle canales de muy alta velocidad a sus instituciones miembros. Ese es el corazón del negocio, de forma tal de que las universidades no se me vayan a quejar de que tienen 100 megas o de que solo tienen 10 megas de velocidad. No, no. Se les está ofreciendo suficiente ancho de banda para que ellas puedan trabajar y puedan intercambiar información entre ellas. Tampoco es tan fácil, te repito, como aparece aquí. Este proyecto, estaba ahí arriba, no sé si lo vieron, ha tomado años y todavía no está finalizado. Por ejemplo, el caso del proyecto Vela, ¿sí? Se está hablando de él en finales de 2014, que 2015 y todavía en 2017 seguimos trabajando con él. Tal vez cortamos la... Caramba, te estaba dando una clase ya. Disculpa que te corte. Bueno, tenemos que continuar. Muchas gracias, Ernesto. Cualquier cosa igual, por acá estoy, correcto. Acá hay una pregunta. Sí, no tenemos lamentablemente espacio para más preguntas. Tenemos que continuar con la siguiente presentación. Gracias, Ernesto. Gracias.